... Así, así. Uno va a entrar por un lado y el otro va a entrar por el otro. Hoy nos encontramos en el Centro Educativo Don Bosco, que queda en el pasaje Félix Fría 555, y el Centro de Formación Profesional, que lleva hoy por hoy ese nombre, es el número 304, en el cual estoy representando al Ministerio de Educación. Los talleres que dicto acá, por el momento, son dos. Es tejedor en telar y bordador artesanal. Siempre con una orientación del arte textil. Está dirigido a cualquier persona que quiera tomarlo al taller. Si bien el Centro Educativo forma en técnicas, pero está basado en una información científica. Es así, por ejemplo, capices de los ángeles de arcabuceros, que se tomó de una maestría de una licenciada que lo hizo en México. Trabajar en el proyecto y esto, de poderlo mostrar en otro lado, es muy significativo. Tengo al centro ya hace varios años. Entonces, surgió la idea de una de nuestras compañeras, que trabaja en el ingenio Ledesma, y nos hicieron la invitación para mostrar por qué ya llevó fotos de los ángeles arcabuceros. Dijeron si podían invitarnos para que vayamos allá. Para nosotros va a ser una experiencia hermosa, porque salimos de la provincia y vamos al lugar de donde son los ángeles. Lo interesante del taller es que son muchos años, pero es como que cada año es nuevo, porque todos los años es una técnica nueva, un proyecto nuevo. Entonces vamos cambiando, y no es una cosa monótona, que uno se cansa y deja de venir. He tenido otras profesoras también, pero como ella destacó, en primer lugar, la parte humana. Yo soy una mujer de 72 años, entonces no puedo aprender al mismo nivel que aprende ella, por ejemplo. Sin embargo, ella tiene la santa paciencia de explicarme, de hacerme hacer las cosas, de poner la mayor atención. Y bueno, la profesora nos enseña todo, y lo que nos permite también es que cada una podamos ser una profesora de la compañera. Entonces ahí también uno desarrolla cosas que no pensaba en la vida que lo podía hacer. Estamos orgullosas nosotros, como decía, porque vamos a mostrar lo que hacemos con mucho cariño, porque cada trabajo que hacemos es una parte nuestra. O sea, es el alma que ponemos en eso, ¿no?